Acontecimiento inesperado en el programa San Fermín. Partido final del Mundial, que podríamos decir que será uno de los más numerosos. La gente entregada y diferentes sitios para verlo y diferentes opiniones. Al final un acontecimiento deportivo que les vamos a contar. Probando, probando. Un amante del deporte. ¿Vas con Holanda? Con el Aleti, de mi logo. ¿A gusto en San Fermín, eh? ¿A gusto en San Fermín, eh? ¿A gusto en San Fermín? Bueno, no sé. ¿No te dicen alguna cosa? Sí. ¡Aleti! La gente del Aleti. ¡Aleti! ¡Con Holanda! ¿Qué estás haciendo en Alon? Esperamos a ver los resultados. Así que nos sentimos muy protegidos aquí. Más Holandeses aquí en Pamplona. Es muy emocionante. Y esperamos que el Aleti ven. No, no. Todo el mundo es muy bonito. No tengo ningún problema con nadie. Es bueno tener la respuesta aquí. Mira, mira, ven. El primo de Juntelar. ¿Alán ven? ¿Estás seguro? Sí. ¡Sí! No sé si os honrarו. ¡Sí! 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 aquí hay más gente que en un concierto una chica sin besar en Pamplona es mentira descanso de la prórroga 0-0 y puedo hacer la entradilla en varios idiomas a los toros miura de hoy no les gustaba el fútbol han empitonado a un corredor con la camiseta del Real Madrid y le han dado un susto al que viste la camiseta del Betis sin embargo a toda esta gente el fútbol la ha vuelto loca en pleno San Fermín Pamploneses, gol a San Fermín Iruñatarrou, gol a San Fermín que no es el chupinazo que es un partido de fútbol Están venidos número uno Número uno Sonia Morosa Australia, estoy de Australia Si, si ¡Sí! 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 ¡León! ¡León! ¡Seguro! ¿Os imaginabais que iban a venir a San Fermín a ver el fútbol? ¡Sí! ¡Espaquia entera se va a debarrater! ¡Sí! 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 Desde Australia para ver el fútbol! Best ever! Australian but Spanish is number one! Estamos con dos japoneses que estamos muy contentos porque nosotros siempre hemos sido un poco de Japón. ¡Nippon! 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 Están prohibidas pero se la han traído de su país. ¡La bubucela! ¡Nippon! 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 ¡Nippon!